Esto es Cazadores de la Historia Existió o no el Pipila Cuentan diferentes crónicas que el Pipila fue un minero que durante la guerra de independencia tomó una losa y la colocó sobre su espalda para cubrirse de las balas y proyectiles para así prender fuego a la gran puerta de madera de la Alhóndiga de Granaditas y finalmente darle una de sus victorias más importantes al ejército comandado por el cura Miguel Hidalgo e Ignacio Allende logrando así tomar la importante ciudad de Guanajuato Investigadores coinciden en que su nombre real era Juan José de los Reyes Martínez Amaro Sin embargo, muchos historiadores aún creen que no hay evidencias de que el Pipila haya sido una persona real e incluso creen que la figura del Pipila es tan solo la representación de todos aquellos mineros anónimos que participaron en la lucha de independencia siendo así solo un mito, un personaje ficticio creado por algunos historiadores Sin embargo, esto no es así, ya que se han descubierto evidencias que prueban que José de los Reyes Martínez Amaro sí fue una persona real El primer documento en el que fue mencionado el Pipila fue el libro Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana de Carlos María Bustamante publicado entre 1843 y 1846 en el que el autor narró su gesta heroica pero el debate inició con Lucas Alamán quien cuestionó la existencia del Pipila en su libro Historia de México publicado entre 1846 y 1849 y desde ese entonces han surgido diferentes estudios que no se ponen de acuerdo en la existencia del Pipila como persona real pero investigaciones recientes han descubierto dos pruebas muy sólidas que confirman la existencia del Pipila como una persona bastante real Se tratan de la fe de bautismo y el acta de defunción de Juan José de los Reyes Martínez Amaro La fe de bautismo era en ese entonces el documento más similar a lo que hoy conocemos como las actas de nacimiento Este documento nos dice que fue bautizado el 6 de enero de 1782 en lo que hoy es San Miguel de Allende, Guanajuato y que nació el 3 de enero Un dato muy importante es que contiene el nombre completo de sus padres los cuales son Pedro Martínez y María Rufina Amaro El segundo documento es un acta de defunción fechada el 25 de julio de 1863 en la misma ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato Dicha acta contiene los nombres de los padres del finado que son Pedro Martínez y María Rufina Amaro los cuales concuerdan con los nombres que aparecen en la fe de bautismo y muy importante contiene una nota marginal del juez que firmó el acta lo cual le otorga veracidad a lo ahí escrito por su puño y letra del mismo juez ya que corrobora que el finado era ni más ni menos que el pípila de la famosa batalla de la toma de la lóndiga de Granaditas por lo que a continuación presento la nota marginal completa Martínez Juan José en la ciudad de Allende el domingo 27 de julio de 1863 ante mí el juez del estado civil a las 11 de la mañana presente Miguel Martínez originario y vecino de esta casado, obraguero de 75 años dijo que ayer falleció de un dolor cólico Juan José Martínez de 81 años hijo legítimo de Pedro Martínez y de María Rufina Amaro difuntos que el finado fue el que incendió la puerta del castillo de Granaditas en Guanajuato en el año de la independencia de 1810 a quien le decían el pípila en cumplimiento de la ley se registró este acto siendo testigos Manuel Pérez y Antonio López como podemos notar en esta nota marginal al parecer era de común conocimiento en la población de San Miguel Allende la vida y obra de Juan José Martínez el pípila y que era ampliamente reconocido en la comunidad por lo que las teorías de algunos historiadores que dicen que el nombre del pípila no era conocido en esa comunidad resulta no tener fundamentos sólidos tras escuchar esto de acuerdo a estos documentos el pípila nació en 1782 y la toma de la lóndiga sucedió en 1810 por lo que tenía 28 años de edad en ese entonces concordando con las descripciones que se hacen de él de un hombre joven y de gran fuerza por lo que estos documentos son prueba de que el pípila si era una persona real llamada Juan José de los Reyes Martínez Amaro y no una invención como muchas otras en las páginas de la historia mexicana esto fue Cazadores de la Historia Si te gustó el video por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia